¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola chiquitilina! ¡Hola a todos! Chicos, pues, estaba leyendo unos comentarios y me estaban diciendo, Guti, que querían que jugáramos este que se llama Acid Escape, escapando del ácido Guti. ¡Sí, chiquitilina! Entonces, chicos, pues, ¿estás listo Guti para morir? Sí, ¿de qué se trata el juego, chiquitilina? Se trata de que tenemos que hacer un Obi, pero bajo la presión de que el ácido va a estar subiendo y tenemos que hacer el Obi a velocidad de la luz, lo más rápido que podamos, Guti, y subir, y subir, y subir. Y que no nos alcance el ácido. Que no nos alcance el ácido. Bueno, ahorita, chicos, lo van a ver cuando empecemos. Estoy practicando. ¡Ay no, ya mejor me caí! Era Drede, era Drede, porque ya sabía que íbamos a empezar, entonces... Sí, chiquitilina, vamos a ver, a ver qué tal, porque yo no conozco estos mapas, no sé ni qué se trata. Es para ir para arriba, ¿verdad? Para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para abajo. Ay, no tengo ni... ¡Vámonos, Guti! ¿Ah, es por aquí? ¿Qué cor? Sí, por aquí. ¡Oh, ya viste hasta arriba cómo está todo! Ay, no, pues es que también gana el que llegue hasta arriba, al primer lugar, Guti. El que no muera. No, pues ya voy a morir yo. Aquí, chicos, voy a usar el... El... La perk de saltar este bombeadito. ¡Ay, no! Mejor salto normal aquí, ¿por qué no? Ah, porque te alenta, Guti, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¡Ay! 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 ¡Qué subo, qué subo! A ver, chicos, a ver en qué lugar quedamos. 12 jugadoras todavía quedan. ¿Y aquí por dónde es? ¿Quién sabe cuándo empieza a subir el ácido, pero hay que... ¿Qué es esto? No sé. ¿Por aquí? Que subo, que subo. Todavía no sé. Ah, ya se ve el ácido, Guti. Ya se ve. Ya viene. ¿A poco? Sí, ahí lo estoy viendo abajo. ¡Ay, no! 8 jugadores quedan, chicos. Este no sé si se puede tocar. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto está bien peligroso! ¡Ay! ¿Qué cosa, qué cosa? Ah, no, son cables. Es que pensé que no había cables. Nada, Guti, nada. Son los nervios, son los nervios, Guti. ¿Por dónde nos seguimos pasando? ¿Por dónde nos pasamos? Por arriba, por arriba, por arriba. Y aquí hay un laberinto. Sigue tus instintos, Guti. Sigue tus instintos. ¿Y aquí qué? Ah, ¿por esta? Ah, es por aquí. Ya estoy en las nubes. ¿Es por el laberinto verde? Sí. Estoy en las nubes. Cinco jugadores, chicos. Cinco jugadores. Ahí viene Guti y lo estoy viendo ahí abajo. ¡No! ¡Ay, ya me iba a caer, chicos! ¡Ay, ya me iba a caer, chicos! ¡Ay, ya me iba a caer, chicos! ¡No! ¡Molí, molí, 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 molí! Sí, bueno, quedan tres jugadores, Guti. Quedamos, ¿qué? En cuarto lugar, en quinto lugar, ok. Sí, 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 claro, sí, creo que sí. ¿Llegaste hasta arriba? Sí. ¡Ah, mira! Easy peasy. Easy peasy. Sí, me puse, sí, un emblema. ¡Ah! Es que tienes que llegar, yo creo que también esto es en el juego ya bueno, ¿no? ¡Oh! Ya va a empezar. Tienes que llegar a una zona en donde te metes. Ah, no, tú no. ¡Ah! ¡Uy! Ya me bajé porque me dijiste que... Pues es que pensé que ya seguía. Entonces, ¿qué, Guti? Te dan un emblema, entonces déjalo abajo. Sí, te dan un emblema, pero tiene... Llegas hasta el final y te avientas a un cuadro así como rosita. ¡Uh! Pero yo quería subirme una vez, luego me subo, porque estaba un... Yo creo que es el creador. ¡Ah! Ok, aquí. ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Ah! ¡Eh! ¡Yeah, yeah! ¡Ay, sí, Guti! ¡Eh! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ay, chicos! Pues a ver, ¿cuál es el que toca? A ver, Guti. A ver. A ver si llegamos al final de Perdiz, Guti, en un mapa. Pues sí. Oye, y en los mapas, los mapas no los escogemos nosotros, ¿verdad? No, Guti. ¿Dónde es? ¡Ay, es que no se ve nada! Acá, 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 acá. No, no, no se ve nada, yo nada más porque todos se subieron. Ay, esta es la temática de Star Wars, Guti, creo. Creo. Ay, ¿por dónde es esto? Si yo sigo a todos. Vamos, 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 voy a seguir a todos y no los perderé. Y pase lo que pase. Yo los seguiré, voy a seguir a todos. ¡Ay, ay, ay, Guti no me pescó! Ah, es que tienes que brincar y sueltas el botón porque si no, no se pesca. ¿El botón de saltar? Pues sí, así le hice. Vamos, chiquita, vamos. No, Guti, estoy hasta el último, Guti. No pesco, Guti. No se me pesca. No se pescó. No, no se pesca. No voy a morir, chiquita. No, chiquita, todavía no se sube, todavía no se sube, todavía no se sube. Es que miren, miren, miren. Ay, ya por fin se pescó. No, no, voy a morir. ¡Me morí! No, 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 chiquita, cuando vayas subiendo vas a ver... Ay, no, es que brinqué de más. No brinques. Cuando llegues a una parte blanca que tiene un techo rojo, no brinques de más. Porque si tocas el techo rojo te mueres. Ay, chicos, ya viene el ácido, no. Este mapa está muy difícil, Guti. Es que no, no lo sabemos, chiquita. ¿Cuándo no lo sepamos? Ah, aquí es donde decía Guti. Sí, no toques eso. Casi lo tocaba, Guti. No, no, si lo tocas te mueres, como yo. Ah, es que si te pasas, ¿o qué? Y lo tocaste. Sí, por eso ahí no es bueno saltar con la perca. Ah. Con el... Porque te pasas con esa. Ay, chicos. Te pasas, Nico, te pasas. Muchos jugadores quedan. Y el ácido. Ahí viene. Y vamos a morir. Ay, ¿qué onda? No, no. Tucho, bebé, bebé, bebé. Tucho, bebé. Allá voy. Siete jugadores, Guti. Siete jugadores. Siete. Ay, pero es que no. Ya el ácido ya me va a alcanzar. No. Aquí yo creo que sí hay que pisarlo, no sé. Ay, no sé. Ah, yo creo que... Voy a morir. No. Ya, ya lo alcancé. No, es que me quedé bien atrás. Bueno, pero fueron... ¿Qué? Tercer lugar, no sé. ¿Y esto qué es? Ay, no. No conozco estos mapas, chicos. Estas son las alcantarillas. ¿Qué es esto, chiquita? La jungla. No, son alcantarillas, Guti. Vamos a brincar. ¿Y aquí qué? ¿Qué? Ay, Dios. Ay, ay, ay. Es que casi no se ve. Vamos, 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 vamos. Ay. Esa parte está bien. Ah, eso se sube. ¡Súbete, súbete! Ahí está. ¡Sube! Vamos, Guti. Sí podemos, Guti. Ah, le he prestado el botón. ¿Y qué? ¿Por dónde es? Vamos, vamos. Por acá, por acá. Por donde va el chico. Le retache. Ay, Dios. Que se pesque, por favor. ¡Ay, no se pescó! Me morí, me morí. Ya estoy abajo. Me morí. No, Guti, 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 Guti. Sí, chiquita. A ver. Las ratas. Aquí hay ratas, Guti, en la alcantarilla. Ve, chiquita, tú puedes, tú puedes. A ver. Ay, ay, ay. ¡Ah! ¿Aquí qué? Ah, por aquí. Ah, le he prestado el botón. Le he prestado el botón. ¿Y por dónde es? Ah, por acá. ¿De aquí? Ay, ay, ay. ¿De aquí qué? Ay, no, péscate, por favor. Eso sí lo pescó. Vamos, 11 jugadores quedan todavía. Voy a subir. ¿Qué es esto? ¿Y aquí por dónde? ¿Por dónde? Ah. ¿Pero será por acá? No. A mí se me hace que es por aquí. Se me hace que es por aquí. Sí, es por aquí. Ay, los compañeros no se saben. Ay, no, ¿dónde? ¿Por dónde es? Aquí. Ay, chiquita, no se ven. Por aquí, por aquí. Y luego aquí qué? Ah, por acá. No, es que ahí perdí tiempo. Vamos, chiquita. Vamos, tú puedes, tú puedes. El botón, que a la chica le aplaste el botón. Vamos, amiga. Aplázale el botón. Aplázale el botón bien. Ay. Vamos, subo. Vamos, chiquita, vamos. Sube, sube, sube. Subo. Que sigo subiendo. Sube, sube, sube. Que sigo subiendo. Oye, me voy a caer. ¿Qué, qué, qué, qué? Esto. Esto. Y luego aquí qué? Vamos, vamos. Por acá, por allá. No, no, ahí la flecha, la flecha. Ahí está marcando la flecha. Atrás de ti está la flecha en el suelo. No, Gote, no. No sabía por dónde ir. Ahí decía la flecha en el suelo. No la vi, Gote. Me pongo nervioso en la ver. Gote. Es que está muy nervioso este juego. Eh, Gote, ¿por qué te regeneraste? Ah, pues porque no puedo salir del espectáculo. Ah, sí, sí. Yo también, así me pasa. Oye, chiquita, está bien complicado. Es que no sabemos nada, chicos. No sabemos del mapa ni del botón. Ustedes nos obligaron. Sí, sí, chicos. Ustedes nos quieren ver sufrir. A ver, Gote, el siguiente mapa. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Falta que en el juego, Gote. Si pongan los lugares para que uno vea la tabla, ¿no? Sí, 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 sí. Para que vea qué onda. O sea, que se vea quién va quedando en primero, quién va en segundo, igual. O sea, sí. Eh, 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 eh. A ver, a ver, vamos a ver. Hay siempre unas escaleras. Ah, estas escaleras. Ah, este es de Bob Esponja, Guti. Este yo creo que va a estar fácil, ¿no? Pues yo no sé. Yo no sé. A ver. Por acá. Vamos, Guti. Guti. Burbujas. Brincando burbujas. 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 Aquí. Péscate, péscate, péscate. Ay, porque luego no me pesco. Sí, sí, ya sé, ya sé. Go, 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 go. Ay. Por aquí. Y por aquí. Dejiste, por acá. Eh, déjenme pasar, chicos. No sean así. Sí, aquí no se empujan. No, pero no me dejaba subir a las escaleras. Un poco. No te atrabaste, Guti. Ay. No. Ay, esta parte está muy fea. Ay, ay, ay. Vamos. 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 Por aquí. Y luego por acá. Y luego por aquí. Lo hay que bajar. Hay que bajar. Y lo hay que subir. Que subo, que bajo, que subo, que bajo. Péscate. Vamos, vamos, vamos. Ay, es que aquí estoy. Ay, también se va aquí. ¿Cómo es esto? Vamos, vamos, vamos. Aquí, aquí hay que bajar. Hay que bajar. Y luego aquí, sí, bajando. Y que bajo. Y bajo. Y aquí, ¿qué? ¿Por dónde? Por acá. Por aquí. Ay, no. Me toro. Bajar. Bajar. Pero ya no sé aquí qué sigue, Guti. Qué sigue, no sé. ¿Por qué camino tienes? Bajar, camino, 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 camino. Subimos, subimos, subimos otra vez. Va de nuez. Y brincamos aquí. Ay, ay, ay. ¿Pero por qué vamos tan despacio? Sí, ya sé. Subo, 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 subo. Y aquí, ¿qué? Sigo subiendo. Sigo subiendo. Ay, no, tengo miedo. Y aquí, ¿qué? Por aquí. Y aquí, le doy vuelta por acá. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí viene el ácido, ahí viene. Aquí. Y luego aquí, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, por acá. ¿Aquí subimos? ¿Por aquí? Sigue instintos, Guti. ¡Ah! Péscate. Ay, no. Péscate. Bueno. Vamos, vamos. Nueve jugadores todavía quedan. ¿Pero por qué bajamos? ¿Por qué bajamos? Pues no sé, Guti. ¿Qué subo? ¿Qué bajo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Esto qué es? Que llegué a una isla. Llegué a una isla. Los, los... Los creadores. Los creadores. Ay, no. ¿Y esto qué? Ay, no. Está bien feo esto. Vamos. 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 ¿Qué subo? ¿Qué subo? ¿Y aquí qué? Ay, no. Está bien complicado. ¿Qué, qué, qué? ¿Por dónde? Ay, no. Por acá. Chicos, ya no sé. Ya no sé por dónde es esto. Me imagino que es por aquí. Vamos, súbete. Subo. Subo. Ay, no. Oye, pero ¿cuánto dura este mapa, Guti? No lo sé, no lo sé. ¿Y este señor qué está haciendo aquí? Ya me morí, ya me morí. Haciendo un menealo. Corre, corre, corre. Porque va él con todo el... ¿Y esto qué? ¿Aquí qué? Ah, por acá. Sí, sí, sí. Corre, corre. Ya vas a llegar. Ya llegaste, ya llegaste. Ahí ganaste, ahí ganaste. Sí, creo que sí, Guti. Salta, salta. Ay, chiquita. Go, go, go. Lo hizo. La... Samantha lo hizo. La chiquita hermosa. Ay, chiquita, lena. Ya sé, chiquita. Está bien difícil. Ay, bueno, chicos. Pues me gustó, Guti. Ay, a mí también me gustó. Hay que seguir practicando, Guti, para que en los demás mapas podamos pasarlo. Bueno, chicos, pues este estuvo muy padre. Se llama Acid Escape, escapando del ácido. Hasta pronto, hasta mañanita. Cuídense, los queremos. Adiós, amiguitos. Bye, bye. Adiós. Si les gustó, denle like y lo volvemos a subir. Sí, sí, sí. Adiós, porque hay muchos mapas, Guti. Están muy padres. Sí, sí, sí. Bye. 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 Bye.